A8.info Bueno, pues como veis hoy estamos ahí celebrando el segundo aniversario de los martes al sol Segundo aniversario de una lucha por la defensa de los derechos sociales aquí frente a la diputación Frente a la sede del gobierno de Navarra Y lo celebramos en ambiente festivo y también en reivindicativo Convencidos de que esta lucha es la que va a encaminarnos hacia algo más justo Hacia construir una anafarrón más justa, hacia un cambio social y político Si no hay una defensa clara de los derechos sociales, si no defendemos el techo, el pan y el trabajo Para todos y para todas va a ser muy difícil defender otras cosas Defender otros derechos laborales en las empresas, defender la sanidad Defender otro tipo de derechos que también son igualmente defendibles e igualmente necesarios Y esa es un poco la idea que queríamos trasladar hoy La idea de la defensa de los derechos sociales, de llamar a toda la sociedad de Navarra A los agentes sociales, sindicales y políticos A que pongan en primer orden la prioridad de sus luchas los derechos sociales La renta básica, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna son derechos inesculables Son derechos que tenemos que luchar y tenemos que pelear por ellos en primer lugar Tiene que ser el primer hito que nos tenemos que marcar Y los primeros objetivos que tenemos que conseguir entre todos y entre todas Ahocha.info 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 Ahocha.info